El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha instado al presidente de la Generalitat, Simo Puig, a dejar de hacer escapismo sobre el incidente del tren de Bejís durante el incendio forestal en la zona y dar explicaciones. Pero el bochornoso, perdón, vergonzoso, perdón, y clamoroso silencio del presidente de la Generalitat con este asunto, es una maniobra de escapismo absolutamente irresponsable, que no tiene justificación alguna. Vamos a seguir exigiendo al presidente que explique en sede parlamentaria lo que no ha sido capaz de explicarle a los valencianos hasta la fecha y no descartamos nuevas exigencias en próximas fechas. Mazón ha destacado que han pasado 17 días desde este suceso sin que el presidente haya dicho nada al respecto. Además, se ha mostrado muy decepcionado por la falta de responsabilidad, decoro y ejecución de las competencias sobre emergencias, que son de la Generalitat. Gracias. 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 Gracias.